¡Hey tubers! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Sandy SB y el día de hoy les voy a brindar tres recomendaciones para que vayas a tu cine favorito a partir de este viernes 2 de marzo. La primera recomendación para que puedas verlo a partir de este viernes es un film de terror titulado Los Huérfanos, donde tenemos a tres niños que tras la muerte de su madre empiezan a ver cosas paranormales en su casa. Todo esto porque ella en vida había hecho un pacto con el diablo. Entonces todo esto está repercutiendo en la vida de estos tres niños. Si tú eres fan de las películas de terror y te gusta ver las películas de terror y te gusta vivir las emociones fuertes antes de que pase algún suceso extraño, te recomiendo ampliamente esta película. En esta segunda recomendación, si tú eres fan de las cintas de comedia, te aseguro que te va a encantar. Y esta se llama ¿Quién es papá? En donde tenemos la historia de dos hermanos que de repente descubren la mentira de su madre al decirles que su padre en realidad no murió cuando eran niños. Así que empieza la búsqueda entre ellos dos de ver quién es su padre biológico. No estoy segura quién es su padre. ¿Cómo es eso? Los 70 fueron locos. La monogamia no era exactamente una prioridad. Siempre me pregunté de dónde saqué tanta pasión sexual. ¿Quién es tu papi? Objetivo principal, encontrar a papá. El segundo debería ser devorar cangrejos. Objetivo tercero, acostarse con alguien. Esta película está protagonizada por Owen Wilson, Ed Helms y Glenn Close. Y es una película que te garantizamos que te vas a reír a carcajadas y lo puedes ver con toda tu familia. Y en nuestra última recomendación les tenemos este título llamado Operación Red Sparrow, protagonizado por Jennifer Lawrence, quien en algún momento hizo a Katniss Everdeen en los Juegos del Hambre. En esta historia ahora vemos a Jennifer Lawrence interpretando a un agente rusa llamada Dominika, quien debe de ir como espía encubierto a investigar a un grupo de norteamericanos. Hay un traidor en el gobierno. Su último contacto es un norteamericano. Acércate a él. Creí haberte visto en la piscina ayer. Vamos a hacernos amigos. ¿Es lo que quieres? Es un Sparrow. Tú solo importas por lo que puedes hacer por ellos. Opera conmigo y haz pagar a estos hombres. Eres mejor para esto que cualquier otro. Tu único problema es que tienes alma. Pero hay un problema. Si ella se reunía mucho con los norteamericanos, podría generarse una amenaza que podría desestabilizar la relación entre estas dos naciones, los Estados Unidos y Rusia. Pues bueno, este viernes es viernes de cines, fin de semana, así que etiqueta a tu amigo aquí en los comentarios para que te lleve a ver alguna de estas tres películas. Síguenos en nuestras redes sociales que aquí van a estar apareciendo. Danos like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo soy Sandy S.B. y nos vemos en el siguiente episodio de Popcorn. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!